Bueno, estamos con Tomás de Martis, el placer de esta charla en exclusiva con Fortaleza Granate, el goleador de todas las divisiones inferiores de Lanús en el año 2023 y de todas las divisiones inferiores de AFA. Una cifra impresionante, recién lo charlábamos Tomás, 28 goles en 27 partidos. ¿Cómo tomás este año a puro gol? Hola, buenos días. Y sí, una alegría, más que nada por lo que se me dio este año, el entrenamiento, el sacrificio que tuve y terminarlo así es una alegría enorme. ¿Toda tu vida jugaste siempre de 9 o estuviste en otras posiciones? Porque digo, hoy lo tuyo es el área. Sí. No, yo cuando vine acá empecé a jugar el 9 el año pasado. Yo allá en Mar del Plata es como que no tenía una posición fija y cuando llegué acá el primer día me pusieron ya de 9, pero nunca había jugado yo. ¿Y de esos 28 goles son más de área? ¿Tuviste de cabeza? ¿Tuviste con esos diestros? Contanos un poquito más o menos de qué te destacás. Y hice 5 o 4 goles de penal creo. De cabeza tuve también algunos goles. ¿Alguno de tiro libre también? De tiro libre, sí. 3 de tiro libre. Y bueno, después así, primero de palo y ya cosas de 9. Bien, bien. Y tuviste un año también redondito en cuanto a citaciones a la selección argentina. Vimos ahí muchas situaciones jugando, festejo ahí en Instagram, goles con la 23, después con la 9, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia también para vos? Y sí, la experiencia con la selección es una alegría inmensa para mí, para mi familia. Es el sueño que cada chico sueña representar su país. Y sí, la alegría aparte de ir, jugar dos partidos, meter los goles, es como completo el año que tuve. ¿Goles a quién le metiste en la selección? Sí, le hice el primer gol a Paraguay y después a Uruguay. Bueno, imagino que eso también es una vidriera importante para vos, para mostrarte. Sí. ¿Cómo fue tu llegada al club? ¿Recordás cómo fue ese día que te viniste a probar? Yo estaba en mi casa y mi mamá me dijo que lo llamaron de acá del club para una prueba acá de martes a viernes. Y cuando vine con mi viejo me quedé en un hotel y vine y me dijeron que me tenía que quedar hasta el domingo. Me quedé hasta el domingo que hacíamos amistoso y tuve la suerte de meter dos goles contra Vélez. Y ahí ya me dijeron que me quedé. ¿Qué tipo de delantero sos, Tomás? Para la gente que por ahí no te conoce, pero lee mucho tu nombre en las redes. Que claro, empezaste a hacer goles, goles, goles. Empezó a sonar. ¿Qué tipo de delantero sos? ¿Sos un 9 de área? ¿Sos un 9 más que se mueve por el frente de ataque? ¿O con quién te comparás? Y no, soy más que nada como un 9 así que espera la pelota que le caiga para empujar el arco, para meter el gol. Y me considero ponerle como Haaland, alguno de esos, como referente a eso. Sabés que hace poco se retiró el máximo goleador histórico del club, José Gustavo Sanz, que también fue nombrado ahora director general del fútbol amateur. Va a estar seguramente dándoles una mano a ustedes. Entonces, ¿qué significa también para los chicos de la juvenilis y sobre todo para vos que ocupás su posición tener un referente de ese calibre hoy en ese puesto? Sí, todavía no lo vi del Pepe, pero es como una enseñanza que nos va a dar, más que nada a mí, a los 9, que es la posición que juega él, la posición que le gusta y es como una enseñanza que nos va a ayudar mucho. El Pepe es un 9 de área, ¿no? Que hizo gole de penal, de todo tipo. ¿Vos lo seguías mucho mirando este último año que estuviste acá? Sí, yo más que nada iba casi todos los partidos de Canza Pelotas y siempre lo miraba que... A ver, un partido contra Talleres, si no me equivoco, entró y hizo los dos tiros libres que cada vez partido lo dio vuelta a él. Y bueno, más que nada, ahí verlo en Canza Pelotas siempre. Viste que en esta nueva función del Pepe en los últimos años estuvo más como asistidor, pivoteando. ¿Vos eso también lo mirás pensando no solamente en ser un 9 de área, sino también en tener otras funciones dentro de la cancha? Y sí, también lo miro de él, no solo de él, sino también de otros jugadores también de Europa. Y es como que miro para después yo trasladarlo acá en la cancha. Recién lo charlábamos en off, 15 años tenés y vos de madurez, ¿no? Plena, plena, eso imagino que te lo deben decir los chicos también. Bien, ¿estás estudiando, estás en el colegio? Sí, yo ahora tuve que entrar al colegio, estoy en Cuarto. Ya el 30 de noviembre nos libero para que nos vayamos a nuestras casas. Bien, y contame un poco cómo es el Club Lanús en el día a día. Viste que se habla mucho de una pequeña familia, ¿sí? Y que el lugar a la educación, no solamente la formación como jugador, sino también como persona, le da mucho lugar al club. Y nosotros acá somos la pensión, 3, 4 por pieza, nos levantamos todos los días a las 7, 7 y media de la mañana, bajamos juntos a desayunar. Es como que ya somos familia, porque entrenamos, vamos al colegio juntos, comemos juntos, dormimos juntos, levantamos juntos, hacemos así todos con los chicos, los fines de semana capaz que salimos, vamos al cine a comer algo, y es como que ya es mi segunda casa esta. ¿Se extraña mucho la familia allá en Mar del Plata? Sí, sí, se extraña. A veces te agarra en esos momentos depresivos y tienes ganas de estar allá. Y en eso el club tiene esa contención psicológica también, ¿no? Como para poder charlar. Sí, sí, hay psicólogos, todo eso. También cuando viene mi familia a visitarme, a la otra pensión, la pensión de las familias, que por todo lo que se puede encarar ahí. ¿Y te vienen a ver los sábados? Sí, sí, mi viejo es loco de venirme a ver y vienen casi siempre. ¿Cómo es esa relación con ellos? Digo, ¿cómo fue esa llegada al club? Contanos un poquito si desde chiquito tu papá te inculcó el jugar al fútbol, ¿en dónde arrancaste jugando allá? Sé que jugaste en River, ¿no? De Mar del Plata. Sí, sí. Y mi viejo también jugaba en 9. Llegó a jugar en la primera ya de Aldo Sibie y tuvo la suerte de irse a Europa y eso, pero... ¿Cómo es el nombre de tu papá? Facundo de Martis. Mirá, lo vamos a buscar, no sabíamos ese dato. Es decir, como él extrañaba se tuvo que volver y bueno, es como que inculqué algunas de esas cosas. ¿Dónde jugó en Europa? ¿Te acordás? En Atlético Madrid y en el Birmingham City. Ah, bien. Bueno, tenés ahí una buena referencia, ¿no? Sí, sí, sí. Él te da consejos también para modarte. Y sí, siempre que viene, por más que yo haya hecho el mejor partido en mi vida, siempre tengo que mejorar una cosa para él. ¿Y eso te molesta? Sí, a veces como que... lo conozco ya ahí. Sé que me lo hice para que mejore. ¿Con quién te llevas acá del club? ¿Cuáles son los compañeros con los que mejor te tratás? Y digo, con los profes, en este caso tuviste a Juli Quimén, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo es el trato con él también ahí como técnico? Y acá en la pensión, mis compañeros de pieza son como lo que estoy siempre. Y después con Juli también, la relación linda, nos llevamos bien. Y nada, nada más eso. ¿Qué tipo de delantero de fútbol argentino es el que vos te reflejás, el que decís, me gustaría algún día ser como él o ser parecido a él en cuanto al juego y también obviamente los goles? Y me gusta el Pepe, Palermo, así, goleador. Y la otra vez estaba viendo el partido de Belgrano acá contra la NUS, el 9 de Belgrano también fuerte y me gusta como juez. Y a nivel selección, histórico, ¿qué 9 destacás por sobre todo los que pudiste ver o los que obviamente ves en la historia por videos, por YouTube y demás? Y Crespo, Bernardo, Romeo. También esos son como ya históricos de la selección. A vos te gustan más los jugadores de antes, ¿no? Los de los 90, 2000, que eran esos 9 que empujaban al área y llegaban. Porque hoy el fútbol cambió bastante. Julián, ¿qué cosas te fue pidiendo, sobre todo en este año que te tuvo? Más que nada también con Matías Pasadeli me pidieron que mejore atacar el primer palo. También que entrené mucho la pegada. Este año me pude meter gol de tiro libre, el año pasado no había hecho ni uno. Y también son cosas que vienen mejorando gracias a ellos y gracias a mi esfuerzo. Viste que la NUS en todas las divisiones inferiores, hasta en reserva por lo menos, juega siempre de la misma manera. ¿Cuánto ayuda que subas de séptima, por ejemplo, a sexta, de sexta, quinta y demás? Y sabés que te vas a encontrar con lo mismo que la división anterior. Y es como que te suben para que ya sea como otra clase de juego. Ya como más agresivo el juego para que te vayas adaptando a la categoría más grande. Y es eso que te suben para que mejores vos. ¿Cómo viste, Tomás, el año de la NUS, con muchos vaivenes en el fútbol de primera? Imagino que vas a ver los partidos, dijiste que fuiste a Canza Pelota, terminando primero cuarto. Después con cambios de entrenadores. Estuvo Seba Salomón, que también está ahí cerca con ustedes. ¿Cómo lo viviste vos de adentro? Al principio del año tuvimos el año bueno, que terminamos ahí en el torneo. Y era como que tuvimos más o menos, pero bien. El equipo está bien y normal. ¿Y el sueño de jugar alguna vez en esa cancha? Sí, y debutar ahí en primera es como el sueño que siempre tuve. Viste que hay una imagen de aquel clásico que la NUS gana 2 a 1 con los goles de Ayala y Miguel Almirón. Que aparece Pedro de la Vega en el abrazo con los jugadores y Pedro era el Canza Pelota. ¿Soñás con ese momento de ser ese Pedro de la Vega y de repente ser el Pedro de la Vega de hoy? Y sí, es el sueño que cada futbolista de mi edad tiene. Debutar en primera, más que nada en el club, que me hizo crecer así como futbolista. Y es el sueño que siempre tuve. Bueno, agradecerte el tiempo Tomás, felicitarte por el gran año que tuviste y bueno, contanos un poquito los objetivos para el año que viene. Si tenés la ilusión, recién en séptima, falta muchísimo recorrido todavía, pero de poder tener un contrato profesional y a futuro también jugar en reserva. Y los objetivos son el sudamericano con la selección, eso como también mi objetivo que estuve el año pasado, que me citen y lo pude conseguir, ahora está el sudamericano. También terminar en la tabla de goleadores otra vez de vuelta, como el año pasado y como este. Y también ya, si se puede, subir contra el cerro, ya entrenarme con ellos. Buenísimo, muchas gracias. ¡Gracias!